Ah, 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 ah Ah, 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 ah Creando un imperio pa' que no nos toquen Saco un disco nuevo solo pa' que copio Fuera de tu alcanzo Tengo dos raperos apurando el galope Siempre de Nautica pero no existe la cumpe Alzando la copa que chocan Lo pillé en el aire que nunca se agoten Dándole alas y un niño del bloque Sensación, emoción cuando llego Con otro estilo nuevo No es que no quiera sacarte Más es que no debo abusar dentro del juego Tostando y rascándome un huevo Eso no me suena en el nuevo Mentiras, sus héroes, todos lo sabemos Que lo hicimos primero Tantas hijas que no quiero Disparo joven pistolero No sirve hasta cero, no fallo siquiera Nosotros te enseñamos el huevo Tantas cosas que no debo Otra mañana, drogado de nuevo En pijama, prendo un otro vuelo Soy la que nunca quisiera Tantas hijos que no quiero Disparo joven pistolero No sirve hasta cero, no fallo siquiera Nosotros te enseñamos el huevo Tantas cosas que no debo Otra mañana, drogado de nuevo En pijama, prendo un otro vuelo Pero pa' que no nos toquen Veré yo ajo canciones Estoy rolando los blones Fumando como Macaulay Pobrecito no me llores Cuando usted lo robe Mi barra te pone y eso A vos te jode Quiero a mí, es mía y esto es todo para mí Vas a tener que callarte cuando no te hay que decir Yo me busqué la mía, nadie lo hizo por mí Uuh Y aunque lo intenten No me poden bajar No vale la pena Vamos a celebrar Comemos un pagueti Y habla Vito Colón invitándome un festín Mira mi peli Demasiado lío, ya estoy para Netflix Tantos hijos que no quiero Disparo, joven pistolero No fui mis terceros, no fallo siquiera Nosotros te enseñamos el huevo Tantas cosas que no debo Esta mañana, drogado de nuevo Y yo me aprendo en otro vuelo Soy lo que nunca quisiera Tantos hijos que no quiero Disparo, joven pistolero No fui mis terceros, no fallo siquiera Nosotros te enseñamos el huevo Tantas cosas que no debo Esta mañana, drogado de nuevo Y yo me aprendo en otro vuelo Soy lo que nunca quisiera Me damos que no me toquen Para ello, canciones Estoy rolando los broncos Fumando con mamacoli Pobrecito, no me llores Cuando te lo voy Mis ganas te pones A vos te jodí No me llores Pobrecito, no me llores Amén.